Música Yo soy la doceava generación que explota en las fincas. Yo iba siempre con mi padre, mi padre era muy aficionado a montar caballos, tenía caballos aquí y el recorrido de las fincas no se hacía en un todoterreno, no se hacía siempre a caballos. La juventud mía, siempre deseando que terminara el colegio para irme aquí, montarme a caballos y recorrer las fincas con caballos. Yo siempre soy la doceava agricultor. Las principales producciones que tenemos son trigo duro, trigo blando, cebada cervecera, garbanzo, girasol y colzal. Al trigo, o sea que tenemos que proteger de insectos que vienen a comérselos y tenemos que proteger de hongos. Entonces cuando estamos con los hongos tenemos que hacer curaciones para los insectos y para los hongos. Si separamos los productos, nosotros usamos productos fitosanitarios, herbicidas. Después tenemos los insecticidas, tenemos que utilizar insecticidas sí o sí para que podamos que la planta progrese y llegue a dar frutos. Y después tenemos el ataque de los hongos. Tenemos que utilizar sí o sí funicidas. Eso necesita una maquinaria especial y muy tecnificada para que todos esos productos que tenemos que aplicar en el campo y en las plantas, se haga con una dosis exacta y con una velocidad exacta y sin afectar a los demás cultivos, sin afectar a los demás seres vivos como las abejas o sin afectar a otros seres vivos como los pájaros. Es vital para seguir produciendo alimentos en cantidad y en calidad suficiente para la alimentación de la población. Esa creencia que existe en que se abusan de los pesticidas es una creencia en mi juicio errónea porque el agricultor analiza su situación y tiene por norma hacer una cosa que es economía de medios. No pretendemos destruir la biodiversidad, pretendemos convivir con la biodiversidad y que aumente y nosotros a través de la mejora de las técnicas y la mejora de las semillas y la mejora de las labores conseguir que haya para todos.